Fumando buf la to' haciéndole un chuf de agudo Fumando buf buf buf- buf- buf Fumando buf la to' haciéndole un chuf de agudo gastando en el celo de la to' fumando buf Buh- buf- buf- tengo to' Tengo en todo en el SPAC Gíralo, gíralo Vos querés fumar Pero no tenés No tenés la noticia, no tenés la noticia, no tenés la noticia Vos estás remanido, lloré en el mundo de las zapatillas Lo siento verilla, fumando, fumando, fumando Gorilla de rojo, gorilla de rojo, gorilla de rojo Estoy con esta noche fada, estoy con esta noche fada Fumando dos prensoras, moviendo del lado de mí Fumando dos, de a to, haciéndole un chufo, de a to, fumando dos Fumando dos, de a to, haciéndole un chufo, de a to, gastando en el sello Tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos En el spot, toco todos ¡Suscríbete al canal!